Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En el video de hoy voy a hacer un tratamiento capilar que se llama repolarización, que básicamente es reparar y restaurar el cabello que está mal tratado, ya sea por el uso de tintes, el uso de herramientas de calor. Entonces es como aportarle los nutrientes que ha perdido debido a estas prácticas que tenemos normalmente la mayoría de mujeres. Entonces la idea es que conozcamos nuestro cabello y busquemos cuáles son como los tratamientos que se adaptan como a las necesidades de nuestro cabello. Si tenemos puntas dobles, entonces buscamos un tratamiento que se adapte como a esta necesidad, que sea anti horquilla. Si lo que tenemos es un cabello súper seco, maltratado, que se quiebra con nada debido a los tintes o al uso de plancha. Entonces también buscamos un tratamiento que se adapte a este tipo de necesidad. Tenemos que utilizar un producto que sea específicamente repolarizador. En este caso voy a utilizar este que se llama Reparadip, que viene con queratina y aceite de linaza. La queratina es la proteína que tenemos más en nuestro cabello, por lo tanto es la que más perdemos. Entonces por eso me gusta este tratamiento, pero en el mercado sé que Maxi Belt hace un tratamiento repolarizador que también es muy bueno. Hay como un tarro, no sé si es azul, cielo o gris, que también es repolarizador. Vamos a aplicar una buena cantidad de este producto. Vamos a utilizar una coctelera y una brochita de tinta. También voy a utilizar esta muestra que me dieron en la feria de belleza y salud de este tratamiento Legit de células madre que dice que es un tratamiento de regeneración capilar, anti horquilla, anti edad y anti caída. Y por último voy a utilizar esta ampolleta de Alfa Parf. Todo lo voy a mezclar en esa coctelera. No sé si alcancen a ver. Y lo vamos a mezclar muy muy bien. Empezamos con el cabello recién lavado solo con shampoo y cuando ya tenemos lista la mezcla, entonces lo vamos a aplicar en todo el cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitamos que todo el cabello tenga tratamiento. Si no tiene, pues le aplicamos un poquito más así suave. Ahora vamos a tomar nuestra plancha de papel aluminio y lo vamos a enrollar en las placas de la plancha. La idea es que nuestras placas estén bien protegidas porque estas planchas no están hechas para trabajar con el cabello mojado, entonces pues se pueden dañar si les cae agua. Y vamos a planchar todo el cabello. Así quedan las dos placas y ponemos a calentarla. Bueno, ya hice este lado, entonces voy a hacer con ustedes este. Voy a empezar tomando mechones de cabello bien delgaditos y paso la plancha. Así. Sale bajando, voy bajando. Levanto así primero la plancha es para que el producto penetre y no se vaya corriendo, porque si paso la plancha como si estuviera planchando el cabello, el producto se escurre, se va cayendo. Mientras que así me aseguro que esté penetrando en la fibra capilar. Y después si paso para que quede el calor parejo. Van a escuchar un ruido como si se estuviera quemando el cabello y no, pues porque el repolarizador protege el cabello pues de este calor. Y lo hacemos así en todo el cabello. Bueno, voy a hacer con ustedes este último mechón. Y entonces vamos. A plano. A plano, levanto. A plano, levanto. A plano, levanto. Como un segundito. Y hago mucho énfasis en la punta, que normalmente es lo que queremos reparar. Listo. Cuando ya tenemos el cabello así planchado todo, lo que hacemos es esperar 20 minutos y después lo enjuagamos solo con agua. Después secamos el cabello con nuestro secador y planchamos. Entonces voy a esperar los 20 minutos, voy a enjuagar mi cabello y vengo aquí a secarme el cabello y a plancharlo. Ya nos vemos. Bueno, ya me lavé el cabello, ya me quité el tratamiento y ahora voy a secar mi cabello y lo voy a planchar. Entonces si ustedes quieren pueden ir cepillando el cabello como tal o solamente lo secan y lo empiezan a alisar con la plancha. Pues eso depende ya del gusto de cada una. Yo solamente lo voy a secar y después lo aliso con la plancha porque me dura más limpio de esa forma el cabello. Entonces pues por eso lo hago así. Pero háganlo pues de acuerdo a sus gustos y sus necesidades. Música Terminé de secar el cabello, ahora voy a utilizar esta plancha Babyliss. Como pueden ver el cabello está súper brillante. No sé si alcanza en a mí. Música 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 Este es el resultado final de la repolarización. Como pueden ver deja el cabello súper brillante y no se alcanzan a imaginar lo suave que lo siento. Además pues que se ve muy sano. Para las personas que tienen ya el cabello muy maltratado, que se les ve mucho la horquilla, que se ve muy seco, se ve sin vida. Lo que les recomiendo sería pues primero cortar un poquito de esas puntas que están quemadas, que ya están muy feas y empezar a hacer este tratamiento. Lo pueden hacer cada 15 días. Las personas que tienen el cabello un poquito más sano, lo pueden hacer una vez al mes. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que lo hagan en sus casas y pues me cuenten cómo les va. No olviden darle like al video si quieren ver más videos como este. En la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Mil gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.